Al ser la última competición, pues un poquillo de pena, pero bueno, estoy acostumbrado también a competir y creo que lo importante es hacer un buen trabajo e intentar hacerlo lo mejor posible para despedirme con buen pie. 21 años de patinaje, con ganas por una parte por ya terminar lo que es una trayectoria deportiva, pero luego también un poquito triste. Bueno, hay un gran cambio ahora en la vida y creo que estoy preparado, pero siempre se echará de menos. La verdad es que en esta zona la gente es muy aficionada al patinaje. Entonces, pues siempre se intentan hacer alguna foto, algún autógrafo y algunos regalitos. I'm really proud of the work that we've done with Javi. I'm proud of, you know, his career. So what a great contribution he's made to men's figure skating. Miracles happen. I'm just overwhelmed. Amazing. Ha sido impresionante, sobre todo, bueno, que consiga la primera plaza ha sido histórico, Porque Javier es histórico. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Es cierto que toda la gente que sigue este deporte, él ha tenido mucho que ver en ello. ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha costado! ¡Feliz, muy feliz! Ha costado un poco, pero se ha conseguido. En poco tiempo, pero lo hemos hecho.